En el próximo episodio de Fullscreen te invito a que nos acompañes a la charla con el elenco de la nueva película de John Colette Serra con los protagonistas Liam Neeson y Ed Harris. También tenemos una entrevista con Andy Summers, guitarrista de la banda de Police, quien documentó en la película Can't Stand Losing You sus propias experiencias con el grupo. Todo esto, noticias y otras sorpresas en Fullscreen. Este viernes a las 9 y media de la noche acá en estudio. ¡Gracias!